La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. El jueves pasado se realizó el 39º Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, el IAEF, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Más allá de abordarse temas muy puntuales, como el de la energía, la productividad o el sistema tributario, hubo un interesante debate, el cual estuve presente con legisladores nacionales de los tres sectores políticos más importantes del momento, y también un análisis posterior en otra mesa, en la cual también estuve allí en el salón presente, de la coyuntura económica por parte de expertos en el rubro económico. Y me voy a detener en estos dos momentos del encuentro del IAEF. En el panel político, la intención del moderador fue encontrar entre los expositores tres o cuatro puntos de coincidencia básicos para el futuro de la Argentina. Y no hay caso, no se consigue, no hay forma. Estaba el diputado Leandro Santoro, del oficialismo, la senadora Carolina Lozada, de Juntos por el Cambio, y José Luis Espert, del liberalismo. Espert intentó enunciar algunos puntos esenciales sobre los que no debería haber discusión. Una Argentina abierta al mundo para comerciar, parámetros de seguridad ciudadana, o sea, terminar con ciudadanos enrejados y delincuentes libres y felices, una educación enganchada con el trabajo y algunas cuestiones económicas fundamentales, como gastar menos de lo que ingresa, sacarle el pie de encima a lo que genera enriqueza. Y habló de respetar la ley de gravedad, una forma ingeniosa de expresar que hay cuestiones básicas sobre las que no se pueden aplicar las ideologías. La senadora Carolina Lozada remarcó la inmovilidad parlamentaria debido a que el oficialismo ni siquiera conforma las comisiones para discutir los temas en profundidad, que luego deben ser llevados al recinto. Y Leandro Santoro, que es un muy buen teórico de la política, pero que considera que los temas fundamentales no son esos, sino reformar la justicia. Algo que es claramente prioritario en la agenda oficialista, o también consolidar los partidos políticos, era otra de las visiones de Santoro, como usinas de pensamiento, algo que estaría bien desde la teoría, pero que no respeta ningún sector en la práctica, porque ni el propio oficialismo piensa en un partido político, en el justicialismo, por ejemplo, como partido político tradicional para buscar usinas de pensamiento. Por eso digo, no hay forma de coincidir en cuestiones fundamentales cuando los objetivos que se buscan no son los de todos, sino los de algunos. Una pena, sobre todo porque después se desarrolló el panel económico con Claudio Suchovicki, Dante Sica y Ricardo Desi, un economista de Citibank, y es que, digo una pena, porque estamos en una coyuntura difícil en lo interno, pero con una enorme posibilidad que se nos abre en el mundo ante el conflicto bélico en Europa, la desaceleración de China y la pospandemia, con una necesidad que ese mundo tiene de alimentos, de energía y un intangible llamado zona de paz, cosas que nosotros podríamos ofrecer en grandes dosis. O sea, no solamente alimentos y energía, que parece ser la receta de siempre, que podemos ofrecerle al mundo, pero que realmente tenemos y que el mundo muchas veces demanda, como en esta oportunidad, sino también ese intangible que mencionaban los economistas, que es toda Latinoamérica, pero la Argentina en particular también, ser una zona de paz, que hoy día, para las necesidades del mundo, no es poca cosa. Pero claro, hay que estar a la altura y pensar en la trascendencia, algo que no logramos cuando solo te miras el ombligo.